¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, si. Bueno, no, porque se van a acabar un fuego amigo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a poner una vista así para que veáis. Ahora es que esto los ha destruido. Aquí está suerte, Yuri. De un tiro los ha destruido. Solo un tiro cada año. Y había mucho que retirar. Vamos a hacer que estos disparen aquí. Bueno, mientras voy a poner mi... mi infantería. Ya veréis que al final de partida estarán en esta casa y esa llena de llamas. Lo más probable. Ha habido fuego amigo. Mirad, aquí está faltando. Cinco millones seguidos. ¡Guau! 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 ¡Madre mía! Ya habéis visto lo que se está diciendo, eh. Ya mira esta casa como ha acabado. Yo creo que esta partida puede ser la primera y que mi infantería no va a ser en la mano. Es que mirad, esto si no vamos a empezar. Si, veis los cuerpos... los cuerpos entre polos aires. Vamos a hacer que disparen aquí. No, aquí en veis. Están todos... Llegan de sobra, no sé. Vamos a poner una vista, si. Venga, aquí ya se alineamos. ¡Guau! Cuando es que cuando la bola cae bien, es impresionante lo que hace. Según como cae, la bola explota o no. No sé cuando explota. ¡Ahora! ¡Fua! 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 ¡Fuble la vamos! esto a mi caña, esto a mi caña están apuntando a este nomas bueno, ahora tengo un caño en esa punterna ¡buah! me lo he perdido vamos a hacer que apuntemos aquí ¡Pero! 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 Oh, qué pato de susto estoy... Voy a quitar el robot, estoy disparando a mi propia casa... y vamos a cobrar el barrio... Épico... jodidamente épico tío... Mira la chimenea... La chimenea que no tiene apertura y ahora es como cosa de luna... No sé, es que ella sigue para caña en exponer siempre tío... Bueno, es muy caro pero... joder... Es que desde estos dos no ha muerto nadie... Digo 9, 14... Vamos a ponernos en la vista de un cañón... Si le ponemos claro... A veces se pone... ¡Ah! y se había puesto... vale... Pero ese es que le va a dar a los pobres caballos... Bueno, va a pasar un poco de la vida... Es que me tiene envidia... Ese tío me ha estorbado en el cañón... No, no, se le va a tirar media hora... Vamos... Ahí están nuestros hombres... Esto es que vamos a hacer... Va más lento... Simple que van a poner la vista del cañón... No sé si le han hecho a bosta... O... ¿Qué pedo? Yo muy fuerte lo pondría... Volución normal... Quedaría más épico... Tiene nada más para apuntar suelo... Ah no, vale... Tío... Bien tío, cuidado... Espérate que... No lo habré matado... A ver... Si... Lo he matado... Era este... Voy a hacer que apunten... El puente... Pero es un poco arriesgado... Me quiero que apunten al puente... Y como vamos... Buah... Ha que salió... Vale... Vamos a apuntar estos cañones... Aquí... Vale... Me había perdido... Ah... No... Por ahí no... Vale... Esto se retira... Punten aquí... No... 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 Vamos... Attúp... Que... 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 ¿Por qué? Amos... Esta bien esta... Tengo caña normal... ¡Vamos! 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 Estamos enriqueándose, los caballos también, no, si. Es que apenas se tienen guardias, que absurdo de los civiles, civiles armados estos. Mal… No, 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 no! Es que estoy haciendo hace más costos. ¡Es que no hay algo más, no! Vamos a acabar con sus cañales Llega, ¿no? Sí Todo muerto ya Qué emigo Ah, no, qué he hecho Así que vamos a ir ¿Qué? 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 Vamos a hacer que disparan a estos Es un poco horror pero es que queda de puta madre en el mío ¡Pfff! 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 ¡Es... ¡Simple shenanigans en serio! que al final de mapa esto y 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 ¡Vamos allá! Nunca hubo puesto este tipo de disparos Voy a ponerle más Ya esto no tiene Necesito para que las personas se descanse Yolnidos, venidos, venidos de nuestra vida Los deliciosos y venidos de la vida ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya está, ya no quiero Voy a hacer que disparen todos aquí Como final No, no, espera Todos aquí no, todos a este contacto Si les digo que me van a disparar, recargar Si no Hay que recargar No, que vale de disparar Oh no, no vale Bueno, ya acabamos de disparar algo Que sea una gasa Voy a alejar esto No voy a salir Bueno, ya está Concibir y acabar Pues nada, espero que os haya gustado este acañonazo Acañonazo de video Es impresionante este gameplay Espero que os haya gustado Suscribiros para más Para más Napoleon Montable Tiene un futuro Campañas Etc Etc Nada pues Hasta luego y un salud No 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 No